Bueno, mi experiencia fue ayer. Realmente estuve mi examen de ciudadanía ayer en el estado de Florida, en Orlando. Yo llevaba ya prácticamente, no como para ciudadanía, pero estaba estudiando desde el 2019. Recientemente en enero, una amiga me pasó, estoy nerviosa, estoy excitada, disculpen. Me pasó tu video. Desde ese entonces, realmente empecé a estudiar, nunca dejé de estudiar. Mi esposo decía, siempre me decía, ese es el chico de migración, porque lo escuchaba en toda parte. Iba manejando, iba con los videos y de verdad aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Pero quise o quería compartir mi experiencia porque fue algo realmente un poquito extraño. Mi entrevista duró prácticamente dos horas. Yo siempre escuchaba los en vivo y decía, wow, pero ahora están realmente pasando poco tiempo. Ojalá que me pase igual. Bueno, yo iba con la esperanza de que realmente iba a durar quizá media hora, 45 minutos. Pero prácticamente duré dos horas en mi entrevista. Y me pasaba algo que era, yo diría, un poco extraño. Yo sometí mi N-400 en noviembre del 2020. Pero yo tenía un caso pendiente que era la condition removed, remover la condición por mi matrimonio. Estaba puesta para entrevista desde el 2020, marzo 2020, cuando empezó la pandemia. Y ahí paró todo. Realmente nunca recibí ninguna noticia, absolutamente nada. Pues bien, yo sometí mi N-400, todo fue aprobado, todo bien, perfecto. Recibí una carta en febrero de este año donde decía que no era necesario que tuviera las huellas digitales porque iban a tomar la misma que ya tenía en mi historial. Pues bien, perfecto. Un mes después yo recibo una carta que tengo la entrevista en abril, el 16 de abril para ser exacta. Cuando ya estoy todos preparados para mi entrevista, dos semanas después recibo otra carta de que tengo también ese mismo día en mi entrevista para remover la condición, que eran dos entrevistas. Perfecto, está todo bien. Un día antes de mi entrevista yo recibo una carta o entro a mi cuenta online y veo que mi entrevista fue cancelada. Me cancelaron las dos entrevistas. Realmente nunca me dieron una explicación por qué me cancelaron la entrevista ni nada. Ya yo tenía mi permiso de trabajo vencido, tenía mi Green Card vencida desde marzo, prácticamente no tenía ningún documento. Pues me animo y voy a la embajada, me aconsejaron, ve a la embajada que yo te puedo enseñar tu pasaporte porque yo tengo licencia del Estado y ya me habían mandado una comunicación de que todos me iban a suspender porque tenía, toda mi documentación estaba vencida. Pues bien, cuando voy allá a la oficina de Orlando, que es la que me pertenece, me dan para llamar a UCI. Como todos sabemos, es imposible comunicarse directamente con un oficial. Así es. Pero él me dijo, puede marcar que va a cancelar o vas a poner una entrevista. Así mismo lo hice. Entonces el oficial me explicó cuál era la condición en ese momento, que mi proceso estaba paralizado porque yo había sometido una aplicación para ciudadanía cuando realmente yo no tenía la licitar activa. Entonces eso me bloqueó realmente los procesos. Ella me dijo, para que ellos puedan considerar tu caso nuevamente, tú tienes que entonces ahora llenar una aplicación, la I-90, como que tu green card está expirada. Pero usted aplicó 90 días antes de cumplir los tres años, ¿cierto? Sí, sí, lo hice. Todo hice, todo hice, todo bajo el tiempo que según ella manda. Pero lo que ella me dice es que yo no puedo aplicar si yo no tengo una residencia activa permanente. Porque a los dos años usted tenía que tener la nueva, pero debido a la situación no se dio la nueva entrevista o la renovación, pues la extensión que le dan por 10 años. Eso es correcto. Bueno, para no ser muy largo el caso, el hecho es que luego que yo pagué de nuevo, tuve que pagar de nuevo para hacer la I-90, después de eso, un mes después, me llegó mi cita de que me iban a, me sellaron el pasaporte. Primeramente me dieron una cita de emergencia, me sellaron el pasaporte por si yo tenía que salir del país de emergencia y para enviarle al Estado de que ya tenía un permiso de trabajo. Después de eso, entonces, me llegó la entrevista que era para ayer, 19 de julio, mi entrevista. Gracias al señor, la pasé, pero la pasé, yo diría que me gané esa ciudadanía. Estuve viendo tu video cuando te dice, no importa quién te toque, pelea, haz lo que tenga que hacer. Me tocó una persona, yo dije, bueno, hoy es el día de los asiáticos. Me tocó una señora de India, de la India, que no le escuchaba absolutamente, no le escuchaba, hablaba tan bajito. Y con la máscara no podía escucharle yo, oh señor, desde que llegó la primera, lo primero que me dice que dónde está mi esposo. No me dijo ni buenos días ni nada, que dónde está mi esposo. Yo le digo, me está esperando en el parking lot. No, perfecto, pues se sentó, me hizo el juramento, pero yo lo estaba entendiendo, era porque realmente mi inglés es medio, pero yo tengo un listening muy bueno, porque todo lo escucha en inglés. Y me dijo que dónde estaba mi esposo, que si quería tomar el juramento de una vez, perfecto, lo hice. Me mandó a sentar. Nada, bien, de una vez empezó con la cívica, luego empezó con lo que son lecturas y escrituras, todo bien. Yo estaba súper ready, porque ya yo tenía mucho tiempo estudiando. Luego se enfocó en la N-400. Agarró la N-400 y empezó a hacerme todas las preguntas personales. Se enfocó todo en lo que era mi matrimonio, en mi esposo. Me preguntaba al revés y al derecho, cuándo me casé, dónde me casé. Luego también se enfocó muchísimo en los tases, que le pasé toda la prueba. Yo hubiese mandado todo y me dice, dígame, tráigame, mejor que yo me digo, deme todo lo que usted me trajo para probarme que usted está castada por amor. Mi esposo y yo tenemos un niño en común, por supuesto, ya eso es prácticamente válido. La prueba de amor. Sí. Le di todo lo que llevé, los tases lo están pidiéndome. Me dijo cuatro años, dame los últimos cuatro años. Pero ¿cómo si usted tiene tres años apenas de residente? No, porque yo tenía un año casada. Yo entré aquí, pero mi esposo ya tenía cuatro. Yo llené desde el 2017. Ok. Realmente. Porque tenía un poco de retraso. Cuando realmente empecé a darle todo, empezó a mirarlo, empezó a hacerme preguntas, cómo se llamaban mis niños. Todo lo personal, me lo empezó a preguntar, pero se enfocó más. Mi esposo tiene dos divorcios. Empezó a hacerme preguntas. Se enfocó. Dame los divorcios de tu esposo. Tú sabes por qué se divorciaron. Pregunta personal. Yo dije, oh, Dios mío. Pero me lo hacía tan en silencio, tan bajito, que yo solamente le tomaba por las palabras clave. Como tú decías, tómale las palabras clave. Y gracias a Dios fui respondiendo. Pero otra cosa que realmente me impactó fue los espacios de silencio. Duraba hasta cinco minutos frente a la computadora y en silencio. Y yo a veces quería preguntar. Decía, no vas a preguntar nada. Te quedas enfocada. Y ella haciendo algo y me decía, es que tengo el sistema lento. Tengo el sistema lento. Y yo, ay, señor, y será cierto. Pero yo me fijaba que cuando yo desenfocaba la mirada un momentito, ella volvía y me miraba como si yo estaba nerviosa. Nunca me dijo si pasé ninguna ni la de Cívica. Nunca me dijo nada. Pues nada, al final me pidió el seguro de mi carro. Yo no llevé el seguro de mi carro. Eso realmente, no sabía que era una prueba. Bueno, la verdad, siempre lo hemos comentado. A lo mejor no te tocó ver ni un video. Pero sí hay que llevar. Una de las pruebas más fuertes es la aseguranza. Tanto médica como la del carro. Porque aquí sí que están en común. Pues son las cosas que cualquier matrimonio va a poner en comunidad. ¿Verdad? Que los dos aparezcan en las aseguranzas de si tienen un carro o dos. Entonces, qué lástima que no te tocó ver ese video. Yo llevé el seguro de salud. Que sí estamos juntos. Cuenta de banco. Todos los que tenemos juntos. Inclusive tenemos hasta business juntos. Y le llevé todas las pruebas realmente. Pero quizá porque eran dos procesos juntos. Que era la remoción de condición más también la ciudadanía. Ella tenía todo realmente. Toda la información la tenía ahí. Empezó a mirarla. Todos los documentos que ella tenía en el historial. Empezó a mirarla. Chequearla inclusive. Hasta me dijo. ¿Esa es la firma de su esposo o es la firma suya? ¿Querén una que era mi firma? ¿Esa es la firma de su esposo? Yo le dije, no, esa es mi firma. Y luego como diez minutos después me dijo, ah, esta es la de su esposo. Pero ella estaba en una forma como era ver si yo me confundía. Mi consejo es realmente las personas que estudien bastante, que no importa a quién le toque, que si es algo real, que si no hay nada que mentir, usted no tiene por qué. Porque está nervioso, claro, es lógico. Pero uno tiene que ir preparado a responder. Sí, no, ojalá, ojalá y todo fuera así, ¿verdad? Que uno diga, pues es que no tengo nada que temer. Pero es que los nervios no son así. Los nervios nos atacan. Bueno, y por más que uno no tenga nada que temer, siempre existe ese factor de que si me pregunta algo en inglés que no puedo entender, etcétera. Pero bueno, en tu caso, quiero que entiendan, amigos, que es porque ella aplicó por medio de matrimonio y porque no se pudo dar la renovación en un proceso natural. Entonces a los oficiales se les hace sospechoso. ¿Por qué no renovaron? ¿Qué tal? Y se separaron durante ese tiempo, bla, 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 bla. Entonces por eso es que viene este tipo de situaciones. Pero bueno, es como ella dice, ella iba abierta a lo que le preguntara al oficial contestar, ¿no? Porque iba con la verdad, iba con la verdad. Y eso es importante. Realmente sí. Así como siempre tú has dicho, yo veía tú las entrevistas que tú hacías como si estuvieras realmente en una entrevista. Yo lo tomé muy en serio. Yo misma practicaba, por ejemplo, estaba preparada para las preguntas difíciles. Así como tú dices, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué sometíte la aplicación de la N400 cuando todavía no tenía tu green card? Y preparaba el escenario realmente. Duré un año, duré un año realmente estudiando más. Estos cinco meses que estudiaba contigo, veía todos tus videos y tanto en Instagram, en todas partes. Y mi consejo es seguir estudiando. Realmente no... Todos los videos son importantes. Cada uno tiene un aprendizaje diferente de todos los videos que tú subes. Las 100 preguntas, yo no... Por ejemplo, a veces como uno ya se las sabe, deja pasar un tiempo. Pero es bueno siempre repasarla porque uno no sabe en cuál le van a preguntar y cuál puede fallar realmente. Sí, no, y los videos están hechos en diferentes ángulos para que cada persona tenga una manera diferente de aprender, cada persona tiene una manera diferente de ejercitarse. Entonces, si se fijan, hago el mismo video desde diferentes puntos de vista, pero siempre conservando la misma esencia que sea la práctica y la dinámica que se activa. Porque cada uno de ustedes va a tener, o sea, si yo te pregunto, ¿qué video le recomendarías? Es muy difícil porque según tu necesidad, a otra persona sería otro video. Entonces, es bueno que uno se amplíe, como tú lo dices, y vea todos los videos y que se quede con los que uno siente que le están ayudando más. Lo único que sí recomiendo que todos siempre hagan sea las prácticas de simulaciones. Esas constantemente hay que hacerlas. Por eso, eso sí, pasa lo que pasa, lo subo cada jueves, cada jueves estoy subiendo porque eso es lo que nos permite en realidad. Voy al video, de repente no sé algo, me regreso y ya sé que tengo que estudiar. Entonces, uno me dice, no sé por dónde empezar. Muy sencillo, ve a ver videos de simulaciones y lo que no puedas entender, eso tienes que ir a estudiar. Esa es así. Yo empecé a estudiar y me ayudó bastante en los últimos días. Yo no hubiese practicado en la tablet, de escribir en la tablet ni con el dedo. Y en el último video que hiciste, yo dije, bueno, yo voy a tener que empezar a practicar porque realmente si cambiaron ya esa técnica y me va a tocar de sorpresa. Empecé a practicar con el dedo y así mismo me tocó escribir con el dedo la pregunta. Qué bien, no hay cómo ir con la preparación a todo escenario, pero claro, claro que es importante que ustedes, no hay mejor juez que uno mismo. Nadie va a saber qué tanto sabe, ni el oficial, uno mismo se va a dar cuenta qué tanto sabe. Y la única manera es aventándose a crear, perdón, a contestar los videos de simulaciones. Eso es la mejor manera de medirse. Eso es lo mejor. Es la medición exacta. Realmente ayudan bastante. Pero por qué duró las dos horas, las dos horas se prolongaron en el oficial en silencio, dando el tecladeo o el sistema no servía. Porque créeme, sí he tenido situaciones en que me explican que por el sistema duró dos horas, porque se caía y venía, se caía y venía. Sí ha pasado antes, pero. Ella me dijo, según lo que ella me decía, me dijo, tengo problemas conectándome a la central de UCI, porque yo estoy aquí en esta oficina, pero tengo que conectarme a la central para poder actualizar toda esta información. Entonces ella me decía que el sistema estaba lento realmente. Y no sé si era cierto, pero ella tenía mucho tiempo, ponía, veía que escribía en la computadora, que simulaba que estaba haciendo algo realmente. Aparte de que estaba siempre verificando las informaciones, verificando la foto, haciendo algunas preguntas como que otras. Pero yo sí entiendo que sí, que el sistema estaba un poco lento y que ella también, que ella quería ver si realmente yo me ponía nerviosa. O la preguntaba, nunca le hice ninguna pregunta, aunque quería preguntarle quizá que se había pasado algo, pero nunca dije, no, déjame quedarme aquí por algo, algo va a tener que pasar, ella me va a tener que decir algo al final. Y ya cuando ella me dijo que revisara todo, yo tenía dos errores en mi aplicación, cuando ella me dijo, revisa todo y revisa tu nombre, me preguntó que si quería cambiar mi nombre, yo le dije que no, que no quería cambiarlo. Entonces me dijo luego que revisara, que si estaba todo bien, que podía firmar. Y luego me dijo que iba a volver otro día para tomar la ceremonia. Y luego de 15 minutos, que ella me dijo que el sistema estaba lento, me dijo, ah, mira, hay ceremonia hoy, tú estás dispuesta a tomar el voto, quieres juramentarte. Y yo le dije que sí, que estaba dispuesta. Ya tengo todo el día aquí, ya tengo todo el día aquí, una hora más que le hubiera dicho yo. Sí, digo yo, bueno, yo, mi cita era a las 10 de la mañana y yo salí prácticamente a las 4 de la tarde, porque luego tuve que esperar todo el proceso y después la juramentación. Realmente fue una entrevista bastante larga. Pero no fue desgastante así, de tal manera que sentís una presión agobiante, ¿no? No, 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 porque yo sentía una paz. Yo me pongo nerviosa, yo solamente el hecho de que voy a estar, a coger un examen, yo me pongo nerviosa. Pero yo digo que la preparación de cómo tú vas, de que tú sabes, por ejemplo, que te sabe las 100 preguntas, de que te sabe la escritura, de que sabe leer. Mi inglés no es perfecto, pero es bastante bueno. Aparte, una de las limitaciones que yo tenía con ella, y le pedí como en dos ocasiones que se me podía repetir, era que no podía escuchar porque ella hablaba un acento diferente y muy bajito. Entonces, ella con gusto, era una persona que no hablaba, pero no era una persona odiosa tampoco, sino que se veía. Yo en dos ocasiones yo dije que sí, porque a veces el inglés o el español, como nosotros lo hablamos, decimos que sí, J, significa, los americanos lo entienden. Y ella me dijo en una ocasión, no, sí, no, yes, que no le digas sí. Entonces, ya después de ello dije, bueno, realmente, pero ya es el subconsciente. Empecé a controlar y no dije, ya, sí. Sí, no, es cosa de hábitos, es cosa de hábitos. Lo que sí les voy a decir, amigos, que algo que ustedes tienen que tener en cuenta, que los oficiales, todo lo que ellos están diciendo está siendo grabado. O sea, la entrevista es grabada. Entonces, por ejemplo, hay personas que de repente me dicen, el oficial se portó muy buena onda y le ayudó de más. Que no diga el nombre del oficial porque le puede afectar al oficial. No, el oficial sabe que está siendo grabado y él sabe hasta dónde te puede ayudar y hasta dónde puede ser amigable y no es como que los van a correr porque te ayudó. Entonces, igual con ella, el oficial estaba haciendo su trabajo. De repente sí creo a lo que me estás diciendo y en base a experiencias que sí era más lo del sistema y entre lo del sistema, pues no se podía quedar callado durante 30 minutos. Te preguntaba el tema, ¿verdad? Que era el que iba a decidir tu caso, qué caso era el del matrimonio. Pero en dado caso que no hubiera sistema, créeme, no te hubiera preguntado tanto. Pienso que hubiera sido más fluido. Pero sí, el sistema a ellos los agobia, les desespera, los frustra a ellos también. Y lo bueno que te tocó suerte un oficial que no perdió la compostura y no perdió la cabeza porque otro igual te manda ese día a tu casa mejor. Ve a tu casa, no sirve y regresa otro día. Pero lo bueno que hasta en ese momento te dijo felicidades y te ayudó a que tuvieras tu ceremonia. Pues bien, muchas gracias. Sí, realmente yo siento que fue el sistema porque inclusive, y algo que me extrañó, era que la entrevista estaba de puertas abiertas. Y entraron, entró una persona a la oficina, no sé si, y le llevaron una documentación. Y no sé si fueron a supervisar porque estaba durando mucho tiempo. Yo realmente no me desenfoqué, estuve tranquila, no miré ni siquiera para ningún sitio. Muchas felicidades, gracias por venir a contar tu experiencia, te agradezco mucho. Y pues que a pesar de que duró mucho tiempo, no hay ni un problema, como todos ven. Aunque dure mucho la entrevista, el chiste es que, oh, lo importante es que uno salga con el certificado, ¿verdad? Nos vemos pues, Javier, aquí muchas gracias y un abrazo, felicidades.